Así es, usted está viendo bien por casa. Así es, y ahora vamos a conversar un tema familiar, ¿no? Un tema que, digamos, puede ser diferentemente femenino, pero efectivamente nos compete a todos, porque estamos hablando estrictamente de planificación familiar y nos referimos a la ligadura de trombas. Así es. Y vamos a conversarlo con nuestro invitado, el doctor Enrique Flint, que es ginecólogo. Enrique, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo están? Cuéntanos, a mí me da mucha curiosidad saber, porque evidentemente las mujeres están más al tanto de este tema, pero los hombres, por ejemplo, ¿cómo podemos saber de qué se trata, cómo se maneja, cuánto tiempo demora, qué es lo que implica una ligadura de trombas? Yo no conozco realmente, tengo alguna idea, pero no sé exactamente. La idea es que terminando este segmento, tú y todos los hombres sepan un poco más de esto, porque de verdad es algo que atañe a la pareja y a la familia, ¿no es cierto? La ligadura es uno de los métodos más frecuentes de planificación familiar, es la esterilización quirúrgica de la mujer. Es importantísimo que la familia sepa que es un método que debe ser tomado como irreversible. O sea, es un método definitivo. Hoy en día no es al 100%, porque, digamos, si una mujer quisiera después volver a tener niños, puede intentar una cirugía para volver a canalizar las trompas o puede ser bebé de probeta. Pero la idea es que cuando se hace este método, la mujer debe tomarlo como definitivo. Por eso es que no es recomendable en pacientes muy jóvenes o que solo tengan un hijo, ¿no? O sea... Claro, pues siempre cabe la posibilidad en el futuro. Cabe la posibilidad que se arrepientan y que después quieran de nuevo. ¿A partir de qué edad es recomendable esta cirugía? En realidad no tiene edad, es más la situación de cada mujer. O sea, si tú tienes una mujer de 26 años que tiene 4 hijos, entonces no hay ningún problema, ¿no? Si te pide que la ligues en ligarla. Si tienes una mujer de 35 que solo, digamos, tiene uno o que recién está en su embarazo y dice tengo que ser cesariada, hazme ahí la ligadura, entonces uno conversa con ella a pesar de la edad de que de repente después se anima a tener otro, ¿no? Entonces debe ser algo, digamos, bien conversado, bien meditado, ¿no? Con el esposo, con la familia, antes de tomar la decisión. Pero es un método sumamente frecuente. O sea, si tú ves en el mundo, hay más de 130, 140 millones de mujeres que se han hecho, no es el más común, digamos, la píldora es más común, pero es muy frecuente. Con relación a la vasectomía en el hombre, en este caso sí puede ser reversible, ¿verdad? Mientras que la ligadura de trompas en la mujer no es reversible. Es más fácil revertir en el hombre que en la mujer. Importante saberlo también para tomar una decisión. Tenemos unas imágenes, ¿no? De repente para poder entender gráficamente en qué consiste esta ligadura de trompas. Claro, acá lo primero es entender un poco la anatomía y por qué es que ligando la trompa la mujer ya no va a salir encinta. Entonces todos los meses la mujer ovula. Cuando ese óvulo se junta a los espermatozoides del hombre, es que la mujer quede encinta. Entonces la trompa, las trompas, porque son dos, son estos tubos, estos órganos que salen del costado del útero y se dirigen hacia el ovario y se pueden mover. Cuando la mujer ovula una vez al mes, la trompita como que va a ese óvulo y lo toma y el óvulo va pasando, acá lo vemos, a través de la trompa para juntarse con los espermatozoides. Que cuando ha habido relaciones, los espermatozoides que tienen movimiento nadan y nadan atravesando todo el útero para entrar en la trompa y más o menos en esta zona, se juntan los dos, se fertiliza el óvulo, que sigue avanzando hacia el útero, ahí se anida y comienza el embarazo. Entonces como todo se da, gracias a que hay esta comunicación, si tú cortas este conducto se acabó la posibilidad. Ahora, tenemos una pregunta del Facebook que justo está precisa y digamos, viene a colación de lo que estamos conversando. María dice, después de una liadura de trompas, ¿a dónde se van los óvulos? Los óvulos son microscópicos, o sea, quedan ahí en cavidad y no pasa nada porque son microscópicos. Claro, pero si tienen este recorrido, digamos, ¿se quedan atascados? No, 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 o sea, se pierden en la cavidad, en la pelvis de la mujer, porque es una célula, o sea, no pasa nada. Se reabsorbe. Claro, sí. Se reabsorbe. Y una consulta, por ejemplo, hay algún caso, sé de un amigo mío, por ejemplo, que se hizo la vasectomía y 10, 15 años después, su esposa salió embarazada y cuando le hicieron una prueba, resulta que se había regenerado de alguna manera el conducto y pudo embarazar otra vez a su pareja. Eso podría pasar acá. Pasar en la... Sí, no sé si tenemos la siguiente diapositiva. Creo que es como casos demasiado aislados, pero... Cuando se habla de ligadura, ok, se está aplicando un término genérico, pero no siempre se ligan las trompas, hay un montón de métodos diferentes. Lo que se debe decir es oclusión uvaria, o sea, uno cierra la trompa de la manera que quiere. Entonces, acá podemos ver, se puede cauterizar, que es quemar la trompa y cortarla, se puede ligarla, se puede poner un anillo, se puede poner una grapa, o sea, hay mil maneras de hacerlo. Entonces, de acuerdo a la técnica que tú emplees, en algunas de ellas se ha visto que podía recanalizarse también la trompita y que haya falla del método. Es un... Pero, digamos, hoy en día con las técnicas modernas es muy, pero muy raro. Es muy poco probable. Juan y nos pregunta el Facebook, ¿la regla continúa? Sí, claro. ¿Se puede volver a la anterior? A la primera. Sí, la imagen anterior. A la primera, a la primera. A la primera. Ahí está. Acá podemos ver, ok, la regla es la descamación del endometrio. Este es el endometrio, que es la cavidad uterina, y esto está forrado por una capa de glándulas que todos los meses crece, como crece el césped en el jardín, y después descama y sale como sangre menstrual. Este es el útero, estas son las trompas. Lo que pasa acá no tiene nada que ver con lo que tú ligues acá. Entonces, la menstruación continúa absolutamente normal. No afecta una cosa con la otra. O sea, digamos, solamente se alteraría el canal por donde pasaría el óvulo para ser fecundado. Lo único que estás haciendo es impidiendo el paso del óvulo, que ya no se va a juntar con el espermatozoide, por lo que no puede haber embarazo. Pero toda la fisiología, el mecanismo, de la regla, de todo eso, se mantiene absolutamente igual. Igual, digamos, se siguen segregando las hormonas, no altera. Claro, claro. Las hormonas vienen de acá, del ovario. O sea, este es simplemente el conducto que permite la unión. El ovario continúa igual, el útero continúa igual, no pasa nada. Ahora, hacer un método frecuente, me imagino que se puede demostrar o probar si es que a las mujeres les afecta en algo, en la conducta, en el carácter, en algo. Porque me imagino que siendo un órgano tan sensible, no sé, algo debe pasar. La cirugía comenzó a hacerse en 1880, más o menos. Y bueno, se ha vuelto muchísimo más popular a partir de los años 70 y ahora que es la paroscópica, más todavía. Al comienzo la técnica no era buena. O sea, entre el ovario y la trompa hay una serie de vasitos, ¿no? Que si tú haces mal la técnica de la ligadura, puedes también coger alguno de esos vasos que le llevan irrigación al ovario, alterando el funcionamiento del ovario y ahí sí podría dar algún problema. Pero si tú haces bien la técnica como se hace hoy en día, no pasa absolutamente nada. O sea, no tocas la circulación del ovario, simplemente el día hasta acá y no hay alteración ni de carácter, ni de peso, ni de nada. ¿Hay alguna situación en la cual estaría contraindicada este procedimiento en una mujer? Digamos, por alguna enfermedad, por alguna situación. Claro, claro. O sea, el procedimiento es quirúrgico. Es una operación muy fácil que se puede hacer por la paroscopía, incluso ambulatoria, ¿no? Pero es un procedimiento quirúrgico. Entonces, cualquier cosa que contraindique que una mujer entre a sala, anemia severa, infecciones, infección pélvica, o sea, cualquiera de esas cosas hace que no sea el momento para hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, sí se practica una serie de exámenes antes de... Claro, claro. O sea, cualquier paciente que entre a sala debe tener un perfil de sangre para ver que esté todo bien, debe tener un riesgo quirúrgico. O sea, el cardiólogo debe evaluarla porque se hace bajo anestesia. Entonces, como cualquier operación, por más fácil que uno la considere, tiene riesgos, ¿no? Y esos riesgos tienes que minimizarlos. Tenemos otra pregunta del Facebook. Fátima nos escribe y dice... ¿Existe la opción de desligar? Bueno, eso lo habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Claro. El problema de desligar es que acá dentro de la trompita es un órgano. Y hay todo un mecanismo, digamos, la parte interna de eso está forrada por unos millones de vellos que tienen movimiento, que son como las olitas del mar y que van llevando el óvulo hacia allá. Entonces, tú puedes juntar las paredes, pero de repente la parte interna ya no sigue funcionando igual de bien. Entonces, ¿qué pasa si no consiguen empujar al óvulo hasta el útero y se fertiliza acá? Es un embarazo ectópico, ¿no? Mucho más claro. Gracias, Enrique. Entonces, hacerse los descartes del caso, si es que están pensando en esta opción, buscar al ginecólogo también para ver de repente otra opción en el caso de que no puedan... Claro, y es mejor hacerse la idea en todo caso que es un procedimiento efectivamente que va a ser irreversible, ¿no? Es mejor hacerse la idea... Hoy en día, digamos, hay una serie de alternativas. Tenemos, por ejemplo, dispositivos intruterinos tipo T de cobre que duran 10 o más años, ¿no? Entonces, en general, no sería una primera opción, a menos que sea una paciente que ya se está operando. O que de la T dicen de todo también, ¿no? O sea, que se está haciendo una cesárea, como decíamos, del cuarto hijo, una cosa así. Claro, claro, claro. Entonces, aprovechas la operación muy láser, ¿no? Oye, pero de la T yo he escuchado que dice que el niño sale agarrando su T. No. Ha habido casos. No siempre es... Bueno, ningún método es infalible al 100%, ¿verdad? La T es efectivísima, pero tiene que haber sido bien colocada y bien controlada. O sea, muchas veces la persona que la está poniendo no la pone en el lugar correcto. Ajá. Entonces, lo ideal sería, si pones la T en el momento de hacer una ecografía y ver que esté exacto donde debe estar. Confirmar. Si fuera así, de verdad, la tasa de falla es casi cero. Es casi cero. Perfecto. Bueno, entonces, hay otras alternativas también, pero hoy día hemos conocido acerca de la ligadura de trompas. Sí, sí. Importantísimo este método de planificación familiar y, pues, como su nombre lo dice, hay que conversarlo muy bien con la pareja, ¿no? Hay que tomar la decisión juntos y, bueno... Y en el momento adecuado, ¿no? Y consultar con... Porque creo que tal vez, de repente, más adelante se te ocurre tener otro hijo y, de repente, ya no se puede. Entonces, mejor hay que tomarlo con calma, pensarlo muy, muy bien antes de tomar esta decisión. Así es. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Vamos a un cortecito. Muy bien, nos vamos a un pequeño corte comercial y vamos a regresar con... El gran, el grandísimo, el único Manuel Donaire, el diamante negro de la canción, viene a visitarnos a Bien por Casa. Así que, ¡pasa la voz! Ya regresamos después de este corte.